Bienvenidos. En este video hablaremos del código P0725, sus síntomas, causas y posibles soluciones. El código P0725 se refiere a un problema en el circuito de entrada de velocidad del motor. Indica que el módulo de control del tren de potencia ha detectado una falla en el circuito de entrada de velocidad del motor. Este código puede estar relacionado con la velocidad de rotación del motor y su comunicación con el sistema de control. Síntomas del código P0725 1. La luz de Jack Engine podría encenderse en el tablero. 2. Problemas en el funcionamiento del motor. 3. Rendimiento deficiente del motor. 4. Dificultades al arrancar el vehículo. Causas del código P0725 1. Sensor de velocidad del motor defectuoso. 2. Cableado o conexiones eléctricas del sensor dañados. 3. Problemas en el módulo de control del motor. 4. Problemas en el módulo de control de la transmisión. Soluciones del código P0725 1. Reemplazar el sensor de velocidad del motor si está defectuoso. 2. Inspeccionar y reparar el cableado y las conexiones relacionadas con el sensor. 3. Verificar el funcionamiento del módulo de control del motor y reemplazarlo si es necesario. 4. Verificar el funcionamiento del módulo de control de la transmisión y reemplazarlo si es necesario. 4. Gracias por ver este video, no te olvides de dejar un like y un comentario, nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!